Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy atento desde acá, desde América Latina. Un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad en el mundo entero. Y un saludo también, por supuesto, a nuestros alumnos online que nos acompañan a través del canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Esta es la primera reflexión de la Parashah Devarim. Esta palabra Devarim quiere decir palabras. Devarim, o Deuteronomio, que es como se lo conoce a este quinto libro de la Torá, y esta Parashah Devarim va desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 3, verso 22. El tema de esta reflexión es Aprende a Escuchar. Con esta porción comienza, como dijimos, el quinto y último libro de la Torá. Devarim es el quinto libro. Como ya dijimos, y esta palabra Devarim se la traduce como palabras. El libro recibió el nombre de Deuteronomio porque así se lo titula en la versión griega de los 70, Deuteros Nomos, o segunda ley, como continuación a la primera ley o a los cuatro libros anteriores. Ley que fue recibida por Moisés en el monte Sinaí. Por este motivo, la Vulgata latina traslada a la voz griega como Deuteronomium. El libro de Devarim, o Deuteronomio, es un discurso de Moisés de varios días. En este discurso, Moisés vuelve a narrar los eventos y leyes más importantes que se encuentran en los otros cuatro libros de la Torá. Así, el libro de Devarim también se llama Mishné Torah, que quiere decir la repetición de la Torá. De ahí su nombre, Anglo-Latino, Deuteronomio o Segunda Ley. En una óptica absolutamente académica, debemos decir que los investigadores modernos afirman que el libro de Devarim no fue escrito por la propia mano de Moisés. El libro del Deuteronomio es un compendio de textos escritos en diferentes épocas y proveniente de diferentes fuentes, como lo son una buena parte de los libros de la Biblia. Este libro cobró una especial relevancia durante el reinado del rey Josías, bajo el cual fue descubierto el manuscrito en el templo. El libro y la tradición oral sostienen que este manuscrito pudo haber sido llevado por escribas que huyeron del reino del norte que fue invadido por las tropas asirias del rey Sargón II, quien tomó la ciudad de Samaria, capital del reino del norte, en el año 721 antes de nuestra era común. Vamos entonces a hacer un pequeño resumen de esta parasha, esta primera parasha del libro Devarim, que lleva también el nombre, esta parasha, esta porción de Devarim. En el capítulo 1, Moisés le recuerda al pueblo que ellos están obedeciendo las órdenes del Eterno de poseer la tierra que les fue prometida a sus patriarcas, Abraham, Isaac y Yaacov. También le recuerda el evento que provocó justamente su largo vagar por el desierto de cómo los emisarios enviados a Canaán trajeron un informe malintencionado y cómo toda esa generación pereció en el desierto sin llegar a ver cumplida la promesa. Siendo sólo Josué y Caleb los únicos que quedaron con vida para ver cumplida la palabra del Eterno y poseer la tierra. En los capítulos 2 y 3, Moisés les recuerda sobre la fidelidad constante del Eterno por su pueblo, de cómo los ha cuidado durante todos los años en el desierto y cómo los ha acompañado durante sus batallas y conquistas contra los reyes que habitaban la tierra prometida, la tierra de Canaán. Finalmente, Moisés le dice a Josué, el sucesor y líder que va a llevar al pueblo a la conquista de la tierra prometida. Aquí en el libro de Debarim, capítulo 3, versos 21 y 22, le dice Tus ojos vieron todo lo que el Eterno vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Adonai a todos los reinos por los cuales pasarás tú. No los temáis porque Adonai, vuestro Dios, él es el que pelea por vosotros. Eso a breves rasgos del resumen de lo que dicen estos tres primeros capítulos de esta parashah, Debarim, la primera parashah de este libro que conocemos como Deuteronomio. A continuación hagamos la reflexión que nos puede traer este libro. El libro de Debarim contiene 11 porciones, o está dividido en 11 porciones para su estudio. Esto quiere decir que si el Eterno lo permite, estaremos casi tres meses estudiando y reflexionando sobre este libro de Debarim, las palabras de Moisés. El libro comienza, por así decirlo, con unas palabras aclaratorias, con una frase muy interesante. Debarim, capítulo 1, verso 1, dice Estas son las palabras que dijo Moisés. Él lee a Debarim, asher, diber, moshe. En español o en hebreo el mensaje es claro. Lo que vamos a escuchar sale de la boca de Moisés. El libro de Bemidbar, el libro que acabamos la semana pasada, dice en el capítulo 1 y en el verso 1 Y le dijo el Eterno a Moisés. El libro de Vayikra, o Levítico, como lo conocemos en el capítulo 1, verso 1, dice Y el Eterno llamó a Moisés y le dijo. El libro de Shemot, o Éxodo, en el capítulo 6, verso 1, dice Entonces el Eterno le dijo a Moisés. Y el libro de Bereshit, o Génesis, capítulo 1, verso 3, dice Y dijo Dios. En los libros anteriores, capítulo tras capítulo, Dios el Eterno está hablando. Hablando a Moisés, hablando a su pueblo y hablándonos a nosotros a través de las Escrituras. El Eterno está hablando. Son las palabras que salen de la boca del Eterno las que Moisés comparte con el pueblo. Pero es lo que dijo el Eterno lo que Moisés escribe. Son las leyes y preceptos que el Eterno ha dicho y ha ordenado lo que Moisés le ha dicho y le ha ordenado a su pueblo y a nosotros también. Pero el libro de Debarim comienza con unas palabras, como ya dijimos, muy importantes. Debarim 1.1 Estas son las palabras, atención, que dijo Moisés. ¿Qué es lo que va a decir Moisés? ¿Cuáles son las palabras que van a salir del corazón de Moisés? ¿A quién ha estado escuchando Moisés durante todos estos años por el desierto? Así de entrada, la Torah nos deja un mensaje contundente. Antes de hablar, hay que aprender a escuchar. Voy a repetir esto. Así de entrada, la Torah nos deja un mensaje contundente. Antes de hablar, hay que aprender a escuchar. Hay cuatro libros en donde Dios está constantemente hablando. Hay cuatro libros en donde hay un pueblo que está escuchando. Antes de hablar, hay que aprender a escuchar. La gente no escucha a Dios. Nosotros no hemos aprendido a escuchar a Dios. No sabemos escuchar a las personas. Menos vamos a saber escuchar a Dios. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestras vidas si aprendiéramos a escuchar a las personas? A escuchar lo que dicen y también, por supuesto, lo que no dicen. A escuchar sus palabras y a comprender sus silencios. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestras vidas si aprendiéramos a escuchar a Dios? A escuchar lo que dice y a entender también cuando Dios calla, cuando no responde, cuando dice, espera, yo sé lo que hago. Ahora, en este libro de Debarim, vamos a escuchar a un hombre que estuvo, por así decirlo, panim a panim, face to face, cara a cara con el Eterno. Puedes imaginarte esto en tu cabeza, cara a cara con Dios, frente a frente, con y en su presencia, sea lo que sea que esto signifique. Esta es una metáfora para decir que se elevó, subió al monte para escuchar a Dios, para estar a solas con Dios, hablando con Dios, escuchando a Dios, dejando a un lado todo lo que es aparentemente vital. Sal, agua, comida, familia, amigos, ocupaciones diarias, Moisés pasó días enteros escuchando a Dios. Como siempre, quiero hacer una pausa para reflexionar en lo que estamos diciendo. ¿Qué tanto tiempo le estás dedicando a escuchar a Dios? Nuestras vidas hoy en día son agitadas, abruptas, urgentes. No tenemos tiempo para nada. El día se nos va volando. El trabajo, la familia, las obligaciones, todo se nos acumula diariamente y al día siguiente es la misma historia. Y Dios, ¿qué tiempo le dedicamos a Dios? ¿Qué tiempo le dedicamos a escuchar sus palabras, sus consejos, sus preceptos? Te animo para que encuentres cada día la oportunidad, el espacio para tú también subir al monte, elevar tu alma, dejar por un momento lo urgente y procurar lo importante, lo vital. Escuchar, escuchar lo que Dios tiene que decir. Quizás pensemos que sólo Moisés podía estar panim a panim con Dios, cara a cara con Dios, pero no es así. Dios eterno está accesible a todos sus hijos, a toda su creación, a ti y a mí. Quédate en silencio por un momento. Silencia las voces de la urgencia del día a día, de las cosas materiales de este mundo, de las cosas aparentemente vitales. Quédate en silencio y escucha, escucha. Dios te está hablando. Con cada latido de tu corazón, Dios eterno te está hablando, te está diciendo. Aquí estoy contigo, junto a ti y para ti, siempre. Yo soy el eterno tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo soy el eterno tu Dios, fuerte y celoso. Yo soy el eterno tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío, mía eres tú. Yo soy el eterno y fuera de mí, no hay quien salve. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas y pronto saldrán a la luz. Yo, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti yo pondré mis ojos. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Antes de terminar, quisiera invitarte a hacer un compromiso contigo mismo. Un compromiso de sacar un tiempo cada día, de reservar un espacio en tu agenda diaria y estudiar, leer, meditar, reflexionar en lo que las Escrituras tienen para ti. Somos apenas un destello de luz en el tiempo. Somos apenas una fracción de vida, un respiro en la eternidad. Pero nuestra vida tiene un impacto eterno. En cada persona que nos conoce, en nuestros hijos, en nuestros familiares y amigos, somos y debemos ser el shalom de este mundo. Somos la luz de este mundo. Y podemos ser la voz que muchos necesitan escuchar también. Que así sea. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos, como siempre decimos, con entusiasmo cada día, haciendo algo para que este mundo sea mejor, sabiendo que el eterno nuestro Dios, el dador de la Torah, el que nos ha dado los siete preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Comparte también este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean instruidos, enseñados a través de las palabras de la bendita Torah. Nos vemos. Raja Shem, si el eterno lo permite, la próxima semana. Shalom, shalom.